¡Hola! Soy Gerardo Arriegada, subdirector de APS del Hospital Santo Tomás de Limache. Estamos terminando la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna. Una semana donde han habido muchas actividades para animar a que las personas puedan darle leche materna a sus hijos. Hemos tenido actividades donde comenzamos el día lunes con la visita de la gobernadora, del señor alcalde, del director del hospital y la comunidad. Pudimos mostrar todas las actividades que se iban a realizar, donde iban a haber baile, talleres de tejido. Pudieron expresar sus emociones al dar lactancia trabajando con un psicólogo del programa Chile Crece Contigo. Y hoy día una serie de stands donde se muestra cada uno de los beneficios que tiene la lactancia materna. Desde lo odontológico, desde la parte de enfermería, desde las matronas, nutricionistas, etc. Todo para motivar a que las personas puedan dar leche materna en cualquier lugar. Que no haya impedimentos para que protejan a sus hijos con este hermoso acto que es dar leche materna. Muchas gracias. 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 Gracias.